Bueno y ahora te quiero dar el consejo más honesto que te puedo dar para hacer la carrera, el consejo que yo creo que hace falta decírmelo, machacarlo y decirlo porque no hay suficiente gente que lo crea de verdad y es lo que creo que definitivamente te va a poder llevar a terminar una carrera y a que puedas lograr un montón de cosas que quieres hacer. Y el consejo es este, que fuertemente creas que vos podés hacerlo, que vos creas en tu trabajo y que creas en el proceso, creo que voy a hacer una secta, una religión en la que alabemos el proceso, porque el proceso es todo, el proceso es todo lo que vas a ir haciendo para que te transformes y que te consolides como un gran diseñador, pero que necesitas creer que esto es un proceso, trata de mirarlo así, vos no podés esperar llegar al día cero, al día uno y empezar a romperla en todos los trabajos prácticos y que te vaya súper bien, porque estás empezando, estás formándote, estás recién aprendiendo como es todo el mundo este del diseño y con eso quiero que no seas tan duro con vos mismo y tan autoexigente con esperar que ya de una vas a saber todo, porque estás en este lugar para aprender, y con eso qué quiero decir puntualmente, porque vamos a la situación concreta en la que pasa, tuve muchos compañeros que terminan dejando las materias, que terminan dejando de cursar, porque se terminan sintiendo o que se atrasaron mucho en la materia y no se sienten a la par de los compañeros, o sea, lo que termina pasando es que estas personas terminan auto saboteándose y dejando de cursar la materia, dejando la materia anual, temestral, lo que sea, es como que uno se siente menos que los demás y no podés estar más lejos de la realidad, nadie, nadie, nadie en la carrera, ninguna materia que hagas, por más mal que te esté yendo y que vos digas, che, por dios, desaprobé el primer trabajo práctico, no sé, me estás yendo super mal, la verdad que están todos re avanzados menos yo, nadie te va a venir a decir a vos, ningún docente, nadie, dejá la materia, dejá de cursar, andáte a tu casa, nadie te lo va a decir, es muy loco como uno solo entra en una espiral de negativo, de empezar a sentirse como que está, como que el tren está pasando y uno no lo está agarrando, que termina diciendo, bueno, ya fue, me tiro el tren afuera y ya está, me tiro que me pase el tren y nos vemos en diciembre, nos vemos el año que viene, y cuando está ese momento, es el momento más clave, yo creo, en el que tenés que tratar de empujar y esforzarte el doble para poder salir adelante, tuve una compañera que empezó super mal, super mal, de hecho tenía un nivel horrible, de hecho, me hace odiar por decirte esto, pero sí, la verdad que los primeros trabajos que hacías eran malísimos y eran muy malos, y yo la veía y dije, uff, che, está re jodida esta piba para pasar esta materia, porque encima estamos en Longinotti 2, o sea, tipografía, materia bien difícil, dije, no, aparte tiene unas paletas de colores horribles, no, 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 no tan así, pero que estaba diciendo como, che, está muy complicada esta piba para que atraviese, y está empezando a sentirse así como dejada, de che, están todos mejor que yo, todos la tienen clara menos yo, y me acuerdo que lo hablé y que le dije en su momento, que ella estaba como super sintiendo, o sea, con esos sentimientos super negativos, y le dije, mirá, nadie te va a decir que dejes la materia salvo vos, o sea, nadie te va a decir, que te hagan sentir o que sientas esa presión de que todos están mejor que vos, es solamente de uno, pero si te quedás tiempo suficiente y la seguís peleando, hay algo del otro lado que va a estar muy bueno, y bueno, ¿qué pasó? Se quedó en la materia, atravesó la primera mitad del cuatrimestre, y después de ahí empezó a remontar, y a remontar, y a remontar, y terminó el año con notazas altísimas, tipo, trabajo final, nueve, onda, ¿qué pasó con la piba que había al principio de año, y la que terminó al final de año? Fue como, what the fuck. Y ella lo hizo, ella la verdad que lo logró, hizo como un cambio de mentalidad importante en lo que fue del año, que logró atravesar esa barrera mental en la que uno dice, che, me siento que la tengo que dejar, porque me pasan todos para arriba, pero no, la siguió peleando, la peleó, se me quedó, lo importante es quedarse suficiente tiempo en la materia, resistir esa presión y seguir trabajando, y seguir metiéndole todo lo que puedas hacer, que del otro lado está el aprendizaje, del otro lado está decir, mierda, me la banqué, la pasé mal, ahora mirá que bien que terminé, pero si vos la quedás y te vas, ahí es, qué sé yo, es toda parte del proceso, pero tenés que tratar de ser fuerte en esos momentos y tenés que atravesarlo. Ese es el último consejo que tengo de darte, soy Rodrigo Porras, diseñador gráfico, y nos vemos en el próximo video, si te gustó, obviamente, compartilo con tus amigos, que no lo vas a hacer ni a palo, pero no importa, este video es para vos, y lo importante también es que tengas un muy buen comienzo de clases, que la rompas, y si estás cursando, que tengas muy buena cursada, y que espero que te sirvan algunos de estos tips, y también te pregunto, que me encantaría saber, si tenés algún tip para darle a gente que está iniciando la carrera, o que esté haciendo la carrera, qué tip darías vos, que dirías, este es el tip clave para poder atravesar la carrera, sería bueno leerlo, así todos nos podemos nutrir, y de paso a mí también me podría servir algunos, porque la verdad que la estoy pasando muy mal, en diseño 2. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video, au revoir.